¡Hola! ...con Aquiles y con Patroclo, los héroes de la mitología griega. ¿Y de qué va a ir este vídeo? Os preguntaréis. Pues va a ir de un libro que tenía intención de leerme cuando me dieron la idea de subir un vídeo sobre Aquiles y Patroclo. Y el libro en cuestión va precisamente sobre la relación entre estos dos y la guerra de Troya. Se titula La canción de Aquiles y es de Madeleine Miller. Una autora americana de Borton que estuvo 10 años, 10 años, una década, cada uno con sus 365 días menos el bisiesto, escribiendo este libro. O sea, yo, que escribo también, me paro a pensar en tener 10 años de mi vida dedicados a una sola obra y me explota la cabeza. O sea, no porque me parezca mucho esfuerzo, que evidentemente lo tiene, sino por el hecho de que el resultado después... O sea, cuando por fin tienes el libro en tus manos, que esto tiene unas 500 páginas... No sé, es como... como que debe de dar un orgullo tremendo. Yo no lo sé, porque soy todavía un escritor bastante... Nobel. Y no... Bueno, todavía no tengo publicado nada. En fin, que me voy del tema. Vale. Como yo os he dicho, la canción de Aquiles trata de la relación de Aquiles y Patroclo, cómo se conocieron y cómo esta relación se desarrolló desde la amistad hasta el... Algo más que hubo después. Y luego lo que le sucedió en la Guerra de Troya, que fue donde ambos... Spoiler de la Guerra de Troya, es donde ambos murieron. Bueno, quien sepa algo de mitología ya sabrá lo que pasa, pero bueno. Lo importante no es a dónde quieres llegar, sino lo que pasa durante el camino. Supongo que alguno habrá escuchado eso más una vez, ¿no? Bueno, esta historia está narrada siempre desde el punto de vista de Patroclo. Incluso aunque él muere antes que Aquiles, siempre se narra desde el punto de vista de Patroclo, ya sea como personaje o como alma. Bueno, la historia empieza narrándose desde sus recuerdos, o sea, nos resumen un poco rápidamente su infancia. Me pareció interesante el hecho de que no se mencione en ningún momento el nombre de su madre, porque hay varias versiones sobre quién fue su madre. Y, bueno, mediante unos cuantos saltos en el tiempo vamos pasando por toda la vida de Patroclo y, por tanto, por toda la vida de Aquiles. Tenemos sus primeras impresiones sobre él, como por haber matado al hijo de un noble tiene que irse al país donde reina el padre de Aquiles y ponerse a su servicio. Y ahí es cuando verdaderamente se conocen, o sea, cuando interactúan de manera decente y donde se vuelven amigos. Que al principio la historia parece un poquito cliché, o sea, el típico chico que no es popular en la cafetería se le acerca el chico que sí es popular. O sea, Aquiles y se hacen superamigos, bla 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 bla... O sea, aunque aparentaba ser un poquito cliché en ese sentido, o al menos es la sensación que me dio a mí, pues conforme se fue desarrollando la historia me di cuenta de que, en absoluto, o sea, era... O sea, no era algo que pudieses esperarte de alguna forma. Es interesante ver como la forma de narrar de Patroclo es como que va madurando conforme la historia va continuando. O sea, al principio la forma que tenía Patroclo de narrar era bastante sencilla, bastante simple, bastante banal, por decirlo de algún modo. Y conforme va creciendo y se va haciendo adulto es más creativo, tiene una forma de hablar más... Bueno, un poco más cuidada, más agradable de leer, por así decirlo. O sea, la prosa es bastante buena. Y... bueno... Vale. Hay un punto muy interesante en esta... en esta historia que es la descripción de la magia y de los dioses. Hay... Bueno, los dioses así ahí están presentes, o sea, Aquiles tiene una madre que es una diosa del mar, Tetis, pero lo muestran todo de una forma bastante natural. O sea, por ejemplo, cuando Patroclo conoce a la madre de Aquiles, pues ya él mismo describe que está claro que ella no es humana. Se la describe como una especie de punto intermedio entre algo muy bello y algo monstruoso. Por el hecho de que... bueno... Por el hecho de que no es demasiado agradable la mujer, o sea, no es que sea un encanto precisamente, pero también es una deidad. O sea, se supone que debe de ser superior a los hombres y a las mujeres en cuanto a belleza y poder y tal. Pero luego también se explican que tienen limitaciones, como por ejemplo que Tetis, que es una diosa del mar, para hacer algo tan aparentemente sencillo como hacer que un rayo de luz ilumine a su hijo, para darle ahí más... magnificencia, pues eso a ella le costaría un montón precisamente porque no está relacionada en absoluto con eso. Con el rollo del sol y la luz y cosas así. Luego, actos de magia más sencillos, como el centauro Quirón, que aparece en la historia, para encender el fuego, para calmar a los animales, se narran de una forma bastante natural. O sea, como que es evidente que al ser un centauro tiene que tener ciertas habilidades no normales. Bueno, es una forma un poco extraña de explicarlo, pero bueno. Vale. También vemos que se va desarrollando un poco la relación de Patroclo y Aquiles y por tanto también el conocimiento que tiene Patroclo sobre él. Al principio parece que es como alguien absolutamente perfecto, pero conforme van pasando las páginas y el tiempo, vemos que hay cosas que le gustan a Aquiles, cosas que no, vemos que tiene sus propias manías, sus propias inseguridades, vemos cuál es su verdadero talento al ser un semidiós, que es la velocidad. De hecho, creo que su nombre significaba el de los pies ligeros, aunque quizás ese era un apodo suyo. Yo qué sé. Y bueno, en esta versión de la historia, porque bueno, en la mitología griega, y en un montón de mitologías hay siempre varias versiones distintas, en esta versión la supuesta invulnerabilidad de Aquiles no existe. Es decir, él es muy bueno luchando y es muy difícil que le hagan una herida, pero no es invulnerable, o sea, no hay que clavarle una flecha en el talón para que se muera. Bueno, eso supongo que lo hace más interesante en el sentido de que corre más peligro. Bueno, nos van hablando de cómo crecen ambos, porque son más o menos de la misma edad. Creo que Aquiles era un pelín mayor en esta historia. Pelín me refiero de meses, no de años. Y bueno, cuando llega el momento de ir a la guerra de Troya, no sólo Aquiles está obligado a ir, porque en esta versión de la historia, Patroclo fue uno de los pretendientes de Helena de Troya y por tanto está sujeto al juramento que hace que todos los pretendientes de Helena tengan que ir a rescatarla al ser esta secuestrada. Así que él es obligado a ir y Aquiles, como es el mejor guerrero del reino de su padre, también se le pide que vaya. Y es por ello que su madre, Tetis, lo esconde. Sí, es una madre un poquito irritante en el sentido de que es bastante sobreprotectora y bastante despectiva con todo lo que tiene que ver con la mortalidad en general. Bueno, llega la guerra de Troya y vamos conociendo distintos personajes como son Agamenón, un gilipollas, o Ulises, que todos conocemos a Ulises y su famosa odisea, al que vemos como un humano normal y corriente porque lo es, creo que no tenía ningún padre divino aunque sí tenía antepasados lejanos divinos y su único talento, además de una inteligencia bastante notable que es lo que hace que Aquiles y Patroclo vayan al final de la guerra es una bendición de Atenea que impide que otros dioses le hagan daño a él porque Tetis intenta impedir que se lo lleve pero es una diosa menor no puede competir contra el poder de Atenea. Bueno, Atenea realmente no llega a salir en la historia pero se da a entender que Ulises está bajo su protección. Quien aparece, además de Tetis, en la historia es Apolo como defensor de Troya porque a él le caen muy bien los troyanos y es en parte culpable de que tanto Aquiles como Patroclo mueran porque bueno, para empezar él no estaba demasiado satisfecho con el bando griego por eso de que habían ofendido a sus sacerdotes y con mierdas así y luego pues Aquiles que tampoco es que respetase demasiado a los troyanos porque se cargó a Héctor ya sabéis Héctor que era uno de los mejores guerreros de Troya y se negó a devolver el cadáver o sea que eso también enfureció a Apolo. Hablando de Héctor una cosa que me decepcionó un poco de la historia bueno, no que me decepcionó sino que no me esperaba que no sucediese es que en la contraportada que es donde hablan un poco de lo que pasa en el libro hablan de... un segundo... aquí la belleza de Helena la fuerza de Ajax la astucia de Ulises la nobleza de Héctor el sacrificio de Ifigenia la obstinación de Agamemnon vale, todo esto lo vemos en mayor o menor medida la belleza de Helena, por ejemplo no llegamos a verla en la cara porque cuando Patroclo va a pretenderla está cubierta con un velo pero la describen alguien con el pelo rubio muy claro y con los ojos oscuros y con una voz que hace que todo el mundo se fije en ella a mí de hecho la descripción de Helena me pareció un poquito siniestra pero bueno, dado que los dios son también un poquito siniestros en esta historia pues es normal vale, lo que me molestó de esto es que hablan de la nobleza de Héctor pero es que Héctor solo aparece en dos ocasiones y en una mata a Patroclo y en otra a Aquiles lo mata a él o sea que... ¿dónde está la nobleza? así, a ver si hablan de que es muy buena gente que todo el mundo le quiere que su mujer le quiere mucho también pero... no sé tampoco es que me haya impresionado demasiado por lo demás sí vimos que Agamemnon era un gilipollas que Ulises era más listo que el hambre vimos morir a Ifigenia ay, pobre Ifigenia me dio mucha pena que muriese Ifigenia y... bueno, no sé vemos también un lado más... mortal y con más defectos de Aquiles durante la guerra de Troya o sea, vemos cómo se juzga y se niega a luchar y también vemos la influencia que tiene Patroclo sobre él porque... consigue, por ejemplo que las... esclavas hechas durante las conquistas de las tierras troyanas no sean... bueno, no sean convertidas en juguetes sexuales básicamente así que... bueno Patroclo en la guerra no es precisamente un guerrero de hecho aquí se dice que no es un guerrero pero es bueno con la medicina es bueno llevando el carro y... resulta bastante más querido que Aquiles en algunos momentos de la historia bueno y lo importante la relación que hay entre los dos al principio es básicamente amistad y un montón de admiración hacia Aquiles por parte de Patroclo y Aquiles hacia Patroclo es más como curiosidad sobre vale, este enano bajito me parece curioso cuanto menos vamos a ver qué pasa y llega un momento en el que el roce se convierte en cariño el cariño en amistad la amistad en cariño distinto y al final acaban siendo bueno, lo que nosotros llamaríamos novios pero aquí en... o sea, ahí en la... bueno que en la historia no existe el término novio es más bien algo como... ¿amantes? bueno algo por el estilo la cuestión es que bueno para empezar Tetis desaprueba esta relación y de hecho la desaprueba hasta prácticamente las últimas hojas del libro y bueno un montón de gente más a pesar de que no consideran que sea correcto que dos hombres ya crecidos porque para cuando la historia llega al punto álgido en la guerra de Troya ambos tienen 28 años si no me equivoco bueno a pesar de que no está muy bien visto que dos hombres ya crecidos estén los dos juntos pues Aquiles se niega a esconderlo por las apariencias y nada o sea dicen que le pueden obligar a ir a la guerra pero que no le pueden obligar a renunciar a tener esa relación que tiene con Patroclo y de hecho esta relación es tan fuerte y que como ya hablamos en el anterior vídeo cuando Patroclo muere o sea revienta Aquiles y vemos también un poco hasta donde llega el amor de madre de Tetis porque bueno ella nunca le ha degradado demasiado él pero cuando se muestra tanto desprecio por su propia vida con tal de vengar a Patroclo pues como que ella también se decepciona un poco pero no os diré más que no os quiero hacer spoilers vale en general el libro me ha gustado muchísimo o sea ya he dicho que me faltó quizás un poquito de desarrollo por el bando troyano con eso me habría gustado también conocer a Elena por ejemplo o verla directamente y no solo oír hablar de su increíble belleza pero en general está muy bien o sea es un gran libro y además el hecho de que trate cosas como el sexo o la magia o los dioses de una forma tan natural no sé me gusta bastante además el hecho de que mencionen bueno mencionen dioses que no salen o héroes que no salen o que salen pero no hacen nada relevante y que yo sea capaz de reconocer alguno de los nombres pues no sé me hace como ilusión son pequeños guiños que si sabes de mitología pues sabrás quiénes eran estos y qué hicieron y si no sabes pues hoy es un poquito de mundo ampliado dentro de la historia sobre la mitología pero bueno si le tuviese que dar nota a este libro probablemente le pondría pese a los defectos un 10 o sea no tengo ninguna queja y me lo ventilé en un día y probablemente en unos meses probablemente 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 me lo vuelva a leer porque no tengo ninguna queja sobre él bueno pues con esto creo que ya he acabado espero que os haya gustado y que os hayan entrado ganas de leerlo yo probablemente probablemente pienso que lo disfrutaríais pero bueno es algo que tendríais que decir vosotros así que leedlo si queréis o buscadlo en la biblioteca o en internet a ver si podéis echarle un ojo y decidme qué os pareció o si lo habéis leído decidme en los comentarios qué os ha parecido vosotros para contrastar opiniones si os ha gustado el vídeo dadle a like no olvidéis comentar dejadme vuestras opiniones suscribíos si no lo estáis dadle a la campanita todo el rollo este que se supone que debo soltaros siempre y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao chao